Vamos en Bella por Dentro y por Fuera, está aquí una que le hace de verdad que gala a ese nombre de segmento, es Bella por Dentro y por Fuera, nuestra queridísima Eluz Zulbarán está con nosotros para hablarnos en el día de hoy, ay Dios mío, de las desilusiones versus expectativas o expectativas que provocan desilusiones. Así es, hola gente, hola, buenos días, así es, vamos a hablar hoy de ese tema que está abundando tanto y que muchas personas no le ponen nombre, tienen simplemente un sentimiento de tristeza, un pensamiento de desmotivación y no curiosean y no identifican que es simplemente eso. Está pasando mucho sobre todo con las personas emprendedoras, estuve conversando con una persona que trabaja en un banco y se encarga en el departamento de préstamos a personas, de personas que quieren emprender un negocio pequeño, mediano y me dice que el 80% de estas personas están fracasando los primeros 6 meses, entonces fracasan en el proyecto y además quedan debiendo este dinero a la institución financiera. Pero hablamos ahí a nivel de negocio y de emprendedurismo, pero también pasa a nivel personal, a nivel de relaciones, que usted se hace unas expectativas, la realidad es otra y terminan en desilusión. Totalmente, de hecho, cuando hablamos de la desilusión, la desilusión es la pérdida de la esperanza de lograr algo o la ilusión o la pérdida de aquella ilusión que tenías de aquella cosa o de aquella persona que pensabas que era y que no es, como creías. Pero cuando hablamos como creías, ahí entra la parte de la creencia limitante, es de lo que tú creías, no necesariamente es de lo que realmente esa persona o esa cosa te estaba ofreciendo o proponiendo. Entonces, muchas veces nosotros nuestras expectativas están por encima de la realidad, son expectativas por encima y eso es lo que crea también la desilusión en el 80% de los casos. ¿Y qué ocurre después de la desilusión? Nada, tienes que curiosear si fue una expectativa tuya por encima de una realidad, porque tanto las personas como las cosas muy claramente te ofrecen cosas, te ofrecen o una garantía, un resultado o te hablan de un supuesto, cuando son personas de un supuesto perfil, dale tiempo, hay que darle tiempo a todo. ¿Y es normal el tema de uno sentirse decaído, desilusionado, abrumado? Tienes que identificar si fue porque te engañaron esa promesa de esa cosa o esa promesa de esa persona o tú misma te engañaste, porque tienes que ver qué esperabas. Y estamos hablando muchas veces de la impulsividad, queremos todo rápido, queremos todo para ayer y cuando quería que tú vinieras a mi cumpleaños y no viniste, no solamente me afectó que no llegaste, sino que no llegaste a la hora que yo esperaba, cómo yo llegara, cómo yo esperaba, con el regalo que yo esperaba que tú ibas a comprar. Y cuando te pregunto, ¿por qué no viniste a mi cumpleaños? Tú me vas a decir, pero nunca te dije que yo iba. Entonces, ¿qué es lo sano el uso? Es la expectativa por encima de una realidad. No hacerse ilusiones con nada, no hacerse expectativa con nada. Tomarte el tiempo. Y cuando hablamos de la parte de los emprendedores, vamos a curiosear lo que es un estudio de mercado. ¿Por qué? Porque uno, te sientes fracasado o fracasada porque en esos seis meses no lograste lo que estabas buscando. Uno. Y dos, además ahí entras probablemente en una depresión o un sentimiento muy negativo porque tienes una deuda. Entonces, hay un movimiento ahora mismo de personas entre los 22 y los 30 años que están teniendo una deuda financiera pequeña, mediana, grande, que no pueden pagar y además se sienten fracasados. ¿Cómo esta persona sale de allá abajo? Si con su primer intento o su segundo intento fue un fracaso. Entonces, hay que curiosear si realmente te tomaste el tiempo para identificar si ese paso que ibas a dar, un compromiso financiero o con esa persona o aquella cosa que ibas a comprar, realmente te tomaste el tiempo para identificar si era lo que tú esperabas dentro de tus metas y dentro de tus expectativas reales, nunca por encima. Y si fue por encima, identifica que fue un error tuyo. Sí. Porque eso es otra cosa. Hay que ser humildes para eso. Hay que ser humildes y decir, ok, esto o esta situación que me ocurrió, no le puedo dar el control de mi felicidad, de mi futuro y de lo que sí puedo lograr ahora, tomando en cuenta que los errores que cometí en el pasado o con esta situación o con este proyecto, ya los aprendí y esto fue una base de enseñanza para lo que viene. O sea, hay que estar consciente, en medio de la tristeza, de uno sentirse arrepentido incluso, hay que ser paciente, estar claro y reinventarse, el que se rinda pierde. Al final usarlo como motivación, porque todo te enseña, nada resta, todo suma. O sea, convertirlo en combustible. Claro, claro, porque quien te dice que si realmente lo sufriste lo vas a volver a cometer y si lo volviste a cometer, revísate. Bueno, gracias, como siempre, Luz Zulbarán, en pantalla están los contactos en Bella por Dentro y por Fuera. Ustedes pueden construir esa imagen exterior e interior con la asesoría de Luz Vanessa a través de las vías que están en pantalla. Luz Vanessa Zulbarán es psicóloga, pero además también puede ayudarles a construir esa imagen indonia a nivel profesional externamente hablando. Por dentro y por fuera, ustedes pueden ser bellos con la asesoría de Luz Zulbarán. Gracias, Luz. Abrazo. Yo creo que Luz a veces también puede dar aquí con Ada el segmento de viaje, porque mujer que está viajando, bien merecido, con el sudor de su frente. Bueno, disfrute. Mi viaje del año. Gracias, Luz, querida. Gracias. 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 Gracias.